¡Esto ha sido... Dialogando con Latinoamérica! El programa ha transmitido en castellano desde los nuevos estudios de Radio Roma Futura, ubicados en Villanomentana 643, Roma, Italia. Dialogando con Latinoamérica, un programa que ha creado y conducido, ¿Quién les habla? El flaco Alberto Polinori. Un programa que te ha mostrado las dos caras de América Latina, con música, noticias, comentarios y entrevistas. En la zonotecnia, Lorenzo el Magnífico, el super técnico, Lorenzo Lotto. Y Dialogando con Latinoamérica vuelve en su horario habitual y en su día habitual el miércoles próximo a las 14.30. Te esperamos para pasar una buena tarde juntos. Entonces, hasta el miércoles. ¡Que te vaya bien! ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! Pobre Juan, que se cree que está muy lejos de la paz. Pobre Juan, que se cree que está muy lejos de la paz.